¡Mira cómo saltan esas ratitas! ¡Squick! Cinco ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cinco ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Tres ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos ratitas saltaban en la cama Una se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Una ratita saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esas ratitas a la cama ya! Y todas las ratitas se fueron a dormir ¡Squick! ¡Miren ahí! ¡A dónde van hoy los patitos! ¡Sigámoslos! Cinco patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Cuatro patitos pudieron regresar Cuatro patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y tres patitos pudieron regresar Tres patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y dos patitos pudieron regresar Dos patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y un solo patito pudo regresar ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Un solo patito un día fue a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Y los cinco patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? ¡Hasta pronto! ¡Mira cómo saltan esos gatitos! ¡Miau! ¡Miau! Cinco gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cuatro gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Tres gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Uno se cayó y se hizo un chichón Un gatito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos gatitos a la cama ya! Y todos los gatitos se fueron a dormir ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? ¿No es un día hermoso? Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, 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 rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, 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 rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Mira como saltan esos caballos Cinco caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Cuatro caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres caballos saltaban en la cama Tres caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos caballos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Un caballo saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos caballos a la cama ya! Y todos los caballitos se fueron a dormir ¡Yi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi